...debe como siempre, de pronto y pronto. ¿Dé, Héctor? ¿Dé, Héctor? ¿O todavía no? ¿Ustedes mentes? ¿Sí? ¿Cómo no? Muy bien. ¿No? ¿No se vuelve a poner un poco para atrás? ¿No se vuelve a poner un poco para este lado? Bueno, ante todo, muchas gracias. El día de hoy, en compañía del Secretario General del Partido Centrados y de tres de mis abogados, hemos venido acá a la sala electoral para consignar un par de actuaciones que consideramos fundamentales dentro del desarrollo de esta causa generada por el recurso presentado por el Presidente de la República en torno a los resultados del 28 de julio. Inicialmente, hemos introducido una solicitud de recusación contra la Presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta solicitud de recusación se basa principalmente, aunque no solamente, principalmente en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y que mantiene con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, accionante principal en esta causa. hemos colocado en el recurso, en la acción que hemos emprendido cada una de las pruebas que tenemos para demostrar efectivamente cómo la señora Presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado ni en el pasado ni en el presente lo que son sus vinculaciones políticas. Y muy mal puede un juez, muy mal puede una jueza impartir justicia si no es imparcial. Y consideramos que efectivamente la señora Presidenta de la Sala Electoral está incursa en causales suficientes de vinculación política y de falta de imparcialidad como para ser recusada. Y así entonces hemos consignado en el escrito que hemos presentado el día de hoy todas las pruebas, todos los elementos, todos los argumentos necesarios para demostrarle a la Sala que debe ser recusada la Presidenta de esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de hoy. ¿En qué consiste esa recusación? El recurso fue recibido aunque no dieron el documento recibido. Fue asentado en el libro, pero hasta ahora no hemos recibido ningún documento de los que hemos presentado nos han entregado el recibido. ¿En qué consiste? Ya explicará en más detalle nuestro abogado los elementos jurídicos del tema. Pero lo cierto es absolutamente específica asociada a la vinculación política de la Presidenta de la Sala Electoral. Pero no totalmente a eso. También hemos argumentado una serie de denuncias que abonan alrededor de esta recusación que tienen que ver con el mal manejo del proceso, con la falta de idoneidad que ha presentado la Presidenta de la Sala para precisamente desarrollar el proceso asociado a esta causa. Y hemos presentado siete denuncias que vienen a complementar este punto que hemos presentado en cuanto a la recusación. Estas siete denuncias las hemos venido mencionando, las hemos venido aportando a la opinión pública y el día de hoy las hacemos oficiales de nuevo. Primero, no hemos tenido acceso al expediente. A estas alturas donde se supone que la Sala Electoral está desarrollando la experticia necesaria o que ellos han considerado necesaria, las partes no han tenido acceso al expediente. Por lo menos la parte que represento. ya que fui invitado como parte a esta causa actuando como parte he pedido acceso al expediente y no he tenido acceso al expediente. Segundo, no he recibido constancia escrita de la recepción de tres documentos que hemos consignado en esta causa. Hasta la fecha hemos consignado hasta tres documentos y ninguno de ellos se nos ha dado como recibido. está sentado en el libro pero no hemos recibido el documento sellado pero aparte de eso tampoco hemos recibido ninguna respuesta acerca de nuestras actuaciones que han sido diversas, que han sido profundas y preocupadas por lo que está ocurriendo en esta causa de los resultados del 28 de julio. Adicionalmente, tenemos otra denuncia asociada a la imposibilidad que tuvimos de presentar testigos en las experticias que se están desarrollando. No, la ley de procesos electorales garantiza la presencia de testigos de los candidatos y los partidos en este tipo de actuaciones. Pues sencillamente no hemos tenido esa posibilidad a pesar de que hemos insistido. una cuarta denuncia tiene que ver con la imposibilidad de presentar expertos. Si es una experticia judicial que se constituye como prueba, las partes tienen derecho, tienen absoluto derecho a presentar expertos que puedan estar allí. Es más, los expertos deben ser convocados por la propia sala, por el propio juez, cosa que no ha hecho. Nosotros hemos insistido en la presencia de esto y sin embargo, nuestras peticiones han sido sencillamente olvidadas. Otra denuncia que venimos haciendo tiene que ver con el proceso mismo. Nosotros no conocemos el proceso que se está llevando. En la ley del Tribunal Supremo de Justicia aparece un procedimiento para el desarrollo de un del contencioso electoral, de un recurso contencioso electoral. Pues ese procedimiento no se parece en nada a lo que se está llevando a cabo y podemos decir que la sala ha inventado un procedimiento que no conocemos. No sabemos qué viene ahora, no sabemos cómo se desarrollan las cosas. De tal manera que hay una denuncia seria que estamos presentando acerca de la irresponsabilidad, de la falta de idoneidad, de la falta de transparencia en la cual ha incurrido la sala al desarrollar un proceso que nadie conoce. perdón, hay secos. Bueno, yo lo que puedo decir es que yo no conozco lo que se está haciendo allí. No hemos tenido ni testigos ni la posibilidad de consignar testigos expertos. No hemos tenido ninguna posibilidad. Ahora, pregunto yo, si el CDE no tiene nada que ocultar, si el Tribunal Supremo de Justicia no tiene nada que ocultar, si el gobierno no tiene nada que ocultar, ¿por qué no permite que los partidos y los candidatos observen, atestigüen lo que está ocurriendo en la experticia correspondiente? Lo que hemos visto son unos señores que nadie conoce, con unos tapabocas, casi un pasamontañas, y nadie los conoce, nadie sabe lo que están haciendo realmente, qué procedimiento están llevando a cabo, qué papeles han visto, qué elementos de prueba han inspeccionado, no sabemos absolutamente nada, de tal manera que esto le hace un muy flaco favor a la democracia, a la transparencia, a la confiabilidad que tienen que exponer tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros lo decimos con responsabilidad, la elección del 28 de julio debió servir para unir a los venezolanos y no para dividirnos más. La elección del 28 de julio debió servir y estamos viendo que no ha servido y este proceso en la sala electoral que debe servir para que prive la verdad y la transparencia no está sirviendo para eso tampoco, está sirviendo para generar más dudas, está sirviendo para generar más inconformidad en el pueblo de tal manera que nuestro llamado primero en el documento, en los elementos jurídicos y luego el llamado político es que a que se entienda a que se entienda que estamos viviendo un momento muy difícil del cual tenemos que salir con una solución política, constitucional, aceptada por todos y nosotros vemos que no hay no hay la intención ni en el gobierno ni en el tribunal supremo de justicia ni en el CNE de posibilitar esta solución política de cara al país pareciera que lo queremos hacer como escondido pareciera que este procedimiento estuviera en la en la penumbra en lo oculto y eso es algo que nosotros tenemos que denunciar con responsabilidad para que el país lo sepa y para que el país sepa que efectivamente la solución que estamos todos los venezolanos buscando de vivir mejor de poder tener un país transparente confiable en el cual puedan volver nuestros hijos que puedan estar acá con nosotros lo que está ocurriendo en la sala electoral del tribunal supremo lo que está ocurriendo al CNE no ayuda en absoluto para eso así que estamos muy preocupados y venimos al tribunal supremo de justicia sumamente preocupados dispuestos a ayudar dispuestos a ayudar en la construcción de una solución política dispuestos a ayudar al país pero preocupados porque no vemos el mismo compromiso en las instituciones del poder constituido y creemos que ese compromiso hay que reafirmarlo hay que buscarlo hay que construirlo venimos aquí con la constitución en la mano con la patria en el corazón buscando efectivamente respuesta para esta inquietud que no es de Enrique Márquez es del pueblo venezolano alrededor de lo que ocurrió el 28 de julio en la fiscalía usted también anunció la semana pasada que iba a introducir una solicitud de investigación penal contra los rectores del consejo nacional electoral obtuvo respuesta cómo va qué estatus tiene esa acción bueno debo decir y yo lo publiqué en mis redes que el documento que consignamos fue recibido por la fiscalía de tal manera que la fiscalía debe estar preparando las actuaciones necesarias en la investigación que hemos solicitado investigación que no tiene otro objeto sino también que las cosas se aclaren y que haya responsabilidades porque aquí hay un estado de conmoción en el país cuando los rectores hablaron el 28 de julio y dijeron que el sistema había sido atacado cibernéticamente y sin embargo a pesar de que no había actas se atrevieron a dar un boletín generaron un proceso de conmoción en el país ahora son responsables estos rectores de sus propias actuaciones claro que tienen que serlo y tienen que responderle a la justicia porque están incursos en un delito dignificado en el código penal que tiene que ver que tiene que ver que tiene que ver con un atentado con una conspiración contra la forma política que se ha dado la república bolivariana de Venezuela una forma política que recae sobre el sufragio el sufragio es el la madre de todos los poderes públicos y si el sufragio no está claro si no hay transparencia si no hay confiabilidad en los resultados entonces los poderes públicos están temblando en Venezuela es lo que nosotros queremos corregir ¿sabe usted algo del rector del Pino que dice que están guardados que supuestamente que se puede dar a la gente que se guarda o sea que esa vistenza puede comunicar con la gente la verdad es que no se y me gustaría saber me gustaría que los rectores no solo el rector del Pino explicaran al país que está ocurriendo en el SENAI ¿por qué no dan respuesta a nada? ¿por qué están como ciegos, sordos y mudos? parece que una chistiera parece que como dije antes en una rueda de prensa que no solamente hackearon el sistema cibernético de acuerdo a ellos sino que también lo hackearon a ellos y lo dejaron mudo esto es absolutamente insoportable para el país y yo sí creo que tanto el rector del Pino como la rectora Nogal como el resto de los rectores le deben una explicación al país ¿qué está pasando en el SENAI? ¿dónde están las actas de escrutinio que deben ser publicadas los resultados que deben ser publicados en la página web no están resulta ser que aparentemente digo aparentemente porque yo no los he visto los consignaron ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia ay si los pudieron consignar ¿por qué no hacerlos públicos? ¿por qué no hacer públicos unos resultados que son de los venezolanos? eso no es de nadie los resultados son de los venezolanos fue el voto de los venezolanos el que estuvo allí allí el 28 de julio en cada urna electoral de tal forma que ese secretismo no ayuda a nadie es decir que si los peritos fueron al CNE quiere decir que las actas están allí y usted pide que las publiquen pero claro no es que pido es que la ley obliga no es que yo pido una concesión graciosa del CNE o estoy forzando al CNE a que haga cosas que no están en la ley es que la ley de procesos electorales obliga a la publicación de los resultados sencillamente porque no puede dejar indefenso tanto al elector como al resto de los candidatos si algún candidato quiere impugnar algún resultado en alguna mesa no puede hacerlo porque no sabemos los resultados entonces eso genera un proceso de absoluta indefensión no solamente para los candidatos para el pueblo el pueblo quiere saber no se trata de un capricho no estamos conspirando quienes pedimos que se publiquen los resultados no estamos conspirando quienes pedimos que se cumpla la constitución y las leyes no estamos conspirando quienes decimos queremos más transparencia estamos exigiendo esto para preservar la paz en nuestro país ¿cuál es su postura la verdad que conozco muy poco de eso no tengo una condición pública pero eso va a reiniciar las máquinas todo ese proceso va a reiniciar todas las máquinas imagínese usted sin haber ofrecido resultados eso es algo terrible terrible yo prefiero continuar aquí no es fácil venir a la sala electoral y no tener respuesta debo decirlo no es fácil estar acá pero yo estoy perseverando porque creo que creo en las instituciones de este país a pesar de lo golpeadas que puedan estar la respuesta la solución política de este país nace de sus instituciones y esa solución política no me voy a cansar de buscarla no la busco en la violencia no la busco en la retrechería no la busco en el insulto la busco en el funcionamiento de las instituciones por eso fui al CRE por eso he venido a la sala electoral por eso fui a la fiscalía lo que estamos intentando nosotros está de cara al país de cara a la constitución y las leyes así que no es fácil estar acá pero vamos a insistir ahora usted habla de filiación política de la presidenta de la sala electoral ¿con qué partido está filiación? con el Partido Socialista Unido de Venezuela fue hasta el concejal estuvo activando hasta hace nada de tal forma que yo sí creo que ya hay suficientes elementos de prueba como para decir que la señora presidenta de la sala no puede participar en esta causa hay elementos de prueba convincente para ello aparte de que no ha representado tampoco no ha mostrado idoneidad en el ejercicio del derecho para desarrollar esta causa así que hay elementos no solamente de vinculación política sino de idoneidad del juez para poder continuar en la causa que se lleva a efecto alrededor de 28 de julio solamente la presidenta no solamente estamos recusando la causa la causa que se sigue por los resultados del 28 de la señora presidenta de la sala si me permiten me gustaría que le dedicáramos unos minutos al doctor Sergio Urdanet abogado abogado Sergio Urdanet Sergio Urdanet